Entrando otra vez Oye Al mismo lugar donde tu y yo lo hicimos una vez Donde lo hicimos una vez Donde se arredaron nuestros cuerpos En aquel hotel Un recuerdo Sudando y la lluvia cayendo Llenándonos de placer Y por primera vez Extraño tus besos Por más que ya no quieras pensarte en más Siempre te pienso ¿Quién diría que esto fuera así? Extraño tus besos Por más que ya no quieras pensarte en más Siempre te pienso ¿Quién diría que esto fuera así? Todo fracasó, ma, se cayó la vuelta Yo sigo esperando que algún día me abra la puerta Sé que tienes una llave Que pa' eso fue que te la di Por si algún día te fuera volviera diciendo estoy aquí Sé que no te valoré Que mil veces te fallé Pero más de mil quinientas te juro que lo intenté Por el fuego caminé Me caí, me levanté Soñando ser ese hombre que merece mi bebé Yo siempre estaré pendiente Si estás bien, si algo te falta Y no voy a permitir que nadie se juegue la carta Siempre serás la mujer que entre todas resalta Y me muero porque en mi cama con falta Extraño tus besos Por más que trate de no pensarte en más Siempre te pienso Siempre te pienso ¿Quién diría que esto fuera así? Extraño tus besos Por más que trate de no pensarte en más Siempre te pienso ¿Quién diría que esto fuera así? ¿Quién diría que esto fuera así? Sin decir por qué Pero aquí yo estaré Pero aquí yo estaré Baby, yo quiero estar junto a ti Volver a hacerte feliz Sé que yo te fallé Pero no lo vuelvo a repetir Yo contigo no me controlaba Todo el tiempo en la calle te abandonaba Nunca me importó que me pelearas Estoy arrepentido de las veces que yo te fallaba Extraño tus besos Por más que ya no quiera pensarte en más Siempre te pienso ¿Quién diría que esto fuera así? Extraño tus besos Por más que ya no quiera pensarte en más Siempre te pienso ¿Quién diría que esto fuera así? Oye, yeah, yeah Este es Dark Yeah, Sammy Falsetto Sammy Falsetto Les Te produce Super J Joniel Un maestro en la pose Dale Gargolas Osva Dios On Fire Music Superiority ¡Wow! ¡Besos! 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 Gracias.